Hola gente Youtube. Hoy les traigo una creepypasta de Minecraft que hice, espero que les guste. Era un día normal, yo estaba en mi casa y me puse a jugar en la computadora. Abrí el Minecraft y lo primero que hice fue crear un nuevo mundo de cero. Pero algo raro pasó con este mundo, en vez de aparecer en el mundo normal aparecí en el meter. Se me hizo raro, pero pensé que de seguro era alguna nueva actualización o algo así. Así que no le di importancia y me puse a caminar para ver que encontraba. Encontré un cofre que dentro tenía un libro escrito. Lo agarré y empecé a leerlo, el libro decía. No tienes idea de la mala suerte que tienes. Eres de los pocos desafortunados que al empezar a jugar Minecraft, aparece en este mundo maldito. Tu alma ahora mismo está en peligro y la única forma de salvarte es derrotar al jefe final. Solo tienes 5 días en la vida real para prepararte e ir a vencer al graduado. Y si usas trucos, modificaciones o alteras el juego de cualquier otra forma, automáticamente me muere tu alma. Cuando terminé de leer el libro, lo cerré. Y todo se volvió negro, y volvía a aparecer en el mismo mundo, solo que esta vez todo era normal. Y así empezó todo, empecé a buscar recursos, hierro, diamante. Todo sin usar trucos ni mods. Y ya estaba preparado para vencer al dragón, así que con los ojos de Ender fui a buscar el portal del End. Estando al frente del portal, me cercioré de que tuviese todo mi equipamiento. Armadura de diamante, arco, flechas, espada de diamante, manzanas doradas. Estaba listo. Entré al portal y aparecí en el End. Lo primero que escuché fueron gritos y lamentos que me pedían ayuda. Supongo que son las almas de los que no lograron vencer al dragón y ahora están aquí atrapados. El dragón apareció y cuando lo vi, vi que era de color blanco, este rugía de una forma hiperrealista. Vencer a este dragón era imposible, era más grande, tenía mucha vida, y hacía mucho más daño de lo normal. Y eso que tenía armadura de diamante. Después de varias horas logré bajarle casi toda la vida. También me di cuenta de que el tiempo se estaba acabando, como ya era el cuarto día ya faltaba poco para que pasen los 5 días, y si eso pasaba. Bueno. Supongo que me quedaré aquí para siempre. No podía dejar que eso pasara, así que en un intento arriesgado de vencerlo, fui directo hacia el dragón y dispararle todas las flechas que tenía, fallando en varias ocasiones y a casi nada de quedarme sin flechas. Afortunadamente logré vencerlo, y cuando lo maté se escucharon muchos gritos. Eran muy fuertes y muy perturbadores. En donde había matado al dragón apareció un libro escrito. El libro decía. Te mentí, el dragón solo era el guardián que me mantenía aquí encerrado. Ahora que lo mataste, soy libre, y tú te quedarás aquí atrapado para siempre. Y esa fue toda la Creepypasta, espero que les haya gustado. No olviden comentar, dar like y suscribirse. Adiós, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!